La idea de este premio surge de una manera casual, hablando por teléfono con un amigo, con Jesús, y le pregunto, oye, ¿qué estás haciendo ahora? Y me dice, oye, estoy con una planta industrial de reciclaje y tal, y digo, me encanta, qué buena idea, no sé qué tal, y así, y mañana te voy a llamar y te voy a contar un proyecto que seguro que se me ocurre esta noche, y tal cual. Tenemos también que colaborar y aportar nuestro granito de arena de parte de las empresas a lo que es, en este caso, el arte y, por supuesto, el reciclaje, ¿no? Y han sido, pues, cuatro meses de intenso trabajo, se unieron más de 150 artistas, hicieron sus propuestas, de ahí se seleccionaron 50, y bueno, y el resultado es el que estáis viendo, ¿no? Estoy acostumbrada a utilizar un poco lo que siempre me funciona, y de repente me encontré sin nada, y fue una apertura para la creatividad increíble. Y cuando me propuso Manu participar, me pareció algo tan bonito que sentí mucha emoción por hacerlo. Me parecen bellísimas las obras, muy, muy peculiar, cada una muy diferente, y llegando a expresar lo mismo, ¿no? Esa creación desde el ostracismo, que es eso, estar encerrado, ¿no? Por fin, la pintura ha superado durante un ratito al COVID-19, y nos ha dejado inaugurar esta magnífica exposición que ha sido creada, que ha sido imaginada, que ha sido trabajada durante el funcionamiento. Que si la cultura y el arte, y la solidaridad siempre han sido buenas compañeras, y también pues yo creo que si encima le añadimos el reciclaje, el medio ambiente, esto ya es... Este proyecto, la verdad que nos ha abierto bastante los ojos, y nos ha ilusionado y motivado para hacer otros proyectos en el futuro. Yo creo que estamos viviendo un momento muy extraño, y necesitamos esperanza, y que pasen cosas, y que la gente se divierta.